Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento algunos de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar nuevamente un vehículo y bueno y ahora por fin me toca revisar un vehículo a escala de Transformers y bueno por fin tengo en mis manos un vehículo a escala de Transformers y bueno ya he visto anteriormente muchos y espero conseguir más vehículos a escala de Transformers en algún momento más adelante pero bueno sin más que decir aquí les traigo el video review de el camión Freakliner FL 86 de Optimus Prime de generación 1 versión Yada Toys bueno aquí pueden ver a este hermoso camión tal cual les dije este vehículo de Transformers a escala es de la marca Yada Toys tal cual les dije y bueno y este representa precisamente al camión en el que se transformaba Optimus Prime en generación 1 precisamente era un camión Freakliner modelo FL 86 de los años 80 y bueno como sabemos bueno no tiene su trailer pero ahí en ese ahí podemos ver claramente el gancho para remolcar un trailer se le puede poner claramente uno se podría tal vez personalizar un trailer como el de Optimus para que lo pueda remolcar y bueno bueno como sabemos podemos ver que los colores que están presentes en este camión son el rojo en la parte delantera y el azul en la parte trasera que son los colores tradicionales de Optimus Prime y bueno podemos ver una línea en plateado aquí en los laterales y en el frente bueno podemos ver que bueno podemos ver que la parte frontal bueno tanto la parrilla como las luces y el parachoque delantero son cromados lo mismo que son las manillas de descenso y ascenso de los pasajeros también lo son las bocinas también son en cromados y bueno los tubos al igual que los tubos de escape también son los tubos de escape y los turbocompresores también son en cromados lo mismo que los depósitos de gasolín los depósitos de combustible y bueno también tiene grabada su también tiene grabada su su escalera y bueno también tiene grabada sus puertas bueno también tiene grabadas su toma de aire de acá y bueno tiene su pintada sus luces intermitentes en color naranja ahí podemos ver el logo autobot en este lado y en este otro y bueno podemos ver que tiene las podemos ver que tiene podemos ver que tiene las 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 ventanas tanto las laterales como la los parabrisas en transparente y podemos ver que tiene grabados sus limpias parabrisas tiene también grabadas sus luces de la parte de la parte de arriba y bueno podemos ver bueno podemos ver que las llantas también son en también son cromadas las las seis llantas que tiene este camión bueno también podemos ver que los neumáticos son precisamente de caucho y bueno podemos ver bueno ahora que estamos viendo el ahora que estamos viendo la parte de abajo del chasis bueno podemos ver que en el en el mismo chasis está grabada la figura de optimus acá abajo la figura el modo robot de optimus está grabado acá y bueno esa es la curiosidad esa es la gran gracia de los autos a escala que son de transformers que tienen su modo robot grabado en la parte de abajo del de los de los vehículos y bueno el escudo autobot también está aquí podemos ver lo que está en color cromado en color plateado cromado el logo autobot muy 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 bonito y bueno podemos ver que las luces traseras también son también están pintadas en color rojo al igual que bueno podemos ver que rueda sin ningún problema este camión y bueno muy muy bonito y bueno yo yo ya yo ya estoy pensando en comprar más autos a escala de transformers y bueno yo se lo recomendaría 100% no solamente a los fanáticos de transformers también a los que son fanáticos de los autos como yo y yo por ejemplo soy muy fanático tanto de los automóviles a escala como de las figuras de transformers y bueno esta figura este juguete este juguete a escala me me costó 11 mil 11 mil pesos en el persa bio bio y bueno como yo ya dije voy a tratar de conseguir más vehículos de transformers a escala y bueno espero que pueda lograr eso y bueno ya dije mi recomendación como lo conseguí todo y cuánto me costó y con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo no olviden comentar suscribirse y dar me gusta cuando estén viendo este vídeo y con esto me despido adiós camifuera chao